En principio fuimos tomando el nuevo personal que ya disponía el municipio y fuimos también alargando el horario, antiguamente era hasta las 14 horas, ahora es hasta las 16 justamente por los trámites de los camioneros que terminan tarde y a veces son más de las 4 de la tarde y seguimos atendiendo a la gente porque la premisa nuestra es que la gente se vaya conforme con la atención y que nadie se vaya sin su registro, pero como lo tiene que hacer, con todos los estudios, con exámenes, con pruebas y con todo lo que realmente implica tener una licencia de conducir. Mire, nosotros vamos dando los turnos de acuerdo al vencimiento que tengan las personas, normalmente las personas vienen con 30 días de anticipación, tenemos casos de que han venido con 2 meses de anticipación y nosotros les hemos dicho que no porque si no la licencia se le toma con lo que le falta, la licencia nueva saldría con lo que le falta para vencerse que serían esos 2 meses, pero la gente estaba tan mal acostumbrada en el sentido que tenía, estaba temerosa porque le tardaba, era muy engorroso, le tardaba mucho tiempo, entonces ahora están sorprendidos de que la licencia se hace en un día hasta se pueda llegar a hacer todos los trámites y en una semana tener como máximo, en este momento hay 4 o 5 días de demora en una licencia. En el Zoom tenemos la oficina que todavía no está inaugurada, pero ya está trabajando que la oficina del teórico y el práctico y la pista de manejo la tenemos en el Zoom, próximamente estamos trabajando en una ordenanza para que podamos aumentar el canon municipal y así poder hacer todo lo que tenga que ver con estudios psicológicos y audiometrías que la haga directamente el municipio como era antiguamente, ya que en La Plata figura que los médicos que hacen eso son municipales. Así que la idea nuestra y la del señor Intendente es ordenar todo eso y en muy corto plazo, si Dios quiere, vamos a poder brindarle a la gente que el trámite sea totalmente dentro del municipio y eso va a hacer que todo lo que tenga que ver con exámenes teóricos y prácticos y es más, por ejemplo, los pagos que se hacían de los cánones municipal, provincial y nacional se hacían y van a buscarlos a los ciber, ahora directamente se lo brindamos en el mismo área, o sea que va a estar todo centralizado dentro del municipio así que la gente va a poder tener mucho más tiempo para no tener que andar dando vueltas en distintas oficinas, lo va a poder hacer solamente por ahora en el Zoom, en la prueba de manejo y lo demás aquí dentro de nuestras oficinas. Sí, 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 va a salir más barato porque el aumento que se va a dar es mucho menos de lo que se está cobrando afuera, pero por una cuestión netamente porque nosotros tenemos que aumentarlo porque aparte de vamos a hacer compras de equipos, necesitamos computadoras, necesitamos impresoras, necesitamos una serie de cosas que nos van a hacer falta, pero va a ser no solamente más barato sino que va a ahorrar mucho tiempo porque lo vamos a hacer todo en un mismo lugar. Ahora estamos tramitando también la posibilidad con el señor Intendente Municipal, con el señor Jefe de Gabinete Santiago Nino, la posibilidad de que haya una boca de pagos de impuestos, digamos de los canos municipales dentro del municipio, que también a veces se hacen gorrosos por las largas colas que tiene que esperar la gente para poder pagar afuera en los vapropagos. Así que estamos detrás de eso y también por orden del señor Intendente Municipal, los certificados de antecedente que se hacen en Luján, Mercedes, Morón, también estamos detrás de poder hacerlo dentro del municipio. Así que como usted ve, estamos tratando de reordenar para que la gente, sabemos que todavía falta mucho, pero gracias a Dios y afortunadamente contamos con un personal que está altamente capacitado en el tema, la gente viene a felicitarnos y sobre todo pudimos lograr todo esto gracias a la predisposición del señor Intendente que nos escatimó en recursos para que podamos brindar este servicio que estamos haciendo nosotros ahora, ya que estaba muy mal visto por la sociedad, por distintas circunstancias que son de público conocimiento, de los falsos gestores que andan cobrándole a la gente distintas cantidades de dinero para hacerle, haciéndole creer que los exámenes son muy engorrosos, que obtener la licencia de conducir es un trámite que tarda mucho tiempo y se hace con mucha demora. Bueno, eso no sucede, los trámites son personalizados, licencia de conducir no tiene gestores, el trámite es personalizado, tienen que venir acá, van a ser bien atendidos y van a tener servicios que corresponden. El municipio está haciendo un esfuerzo enorme en poder obtener todo lo que necesitamos para que la gente esté cómoda y pueda obtener la licencia dentro del municipio. Así que no pague a nadie, venga, consulte, que aquí se va a ir con todo lo que le hace falta para obtener la licencia. Eso es lo que nos pidió el señor Intendente Municipal y es lo que estamos logrando haciendo.